Tenemos que ir tras ellos. No tenemos idea de adónde fueron esas cosas. Oye, Jim puede ayudar. Jim quiere matarnos. Kate, escucha. Oye, esto no te va a hacer gracia, pero sé quién debería ver ese cristal. Jim tiene personas que se encargarán. Mira, sabes tan bien como yo... Del, no. ...que él puede ayudar. ¿A qué se refiere Del? Oye. ¿Puede ayudarnos o no? De hecho, sí. La cuestión es si lo hará. Vamos. Dijiste que estaría en casa. Está en casa. Siempre lo está. Esa casa parece abandonada. Porque no vive ahí. Síganme. Se pone así a veces. Ya verás por qué. Genial. ¿Creíste que iba a arreglar el lugar? Ese era el plan. Hace 15 años. Así que... ¿Creciste aquí? Nací aquí. Crecí en un internado. Bienvenido a casa, James. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Eso es nuevo. No tanto. Papá, necesitamos ayuda. No, no cuenten conmigo. Esta vez no huyo de la coalición. Del, ¿tú también estás dentro? Hasta la madre. ¿No impedirías que se metiera en problemas? Ya sabes que eso es imposible. Me presentaría, pero no se van a quedar mucho. Muéstraselo, JD. ¿Mostrarme qué? Papá, fuimos atacados. Y se llevaron a mi madre. ¿Llevaron? Con nuestros amigos. Necesito que veas esto. No, escucha. Te dije que no te unieras a la coalición. ¿Y qué hiciste? Oye... Te dije que no te unieras a los forasteros. Que la coalición iría por ti. ¿Y qué hiciste? Ya cierra la boca y velo. No. Mierda. Eh, señores. ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto. Pero qué mierda, James. Ah, teniente. Es hora de terminar nuestra conversación. Jim, escucha. No tienes ni idea de lo que está pasando. Obvio que sí. Sedición. Dirigida por un tal James Dominic Phoenix, hijo de un antiguo guir renegado. Y, por cierto, sargento, ¿cómo está? Lamento lo de la puerta. No te esfuerces. Ya nos íbamos. Seré clara, sargento. Si ayuda a estos fugitivos, no lo protegeré. Sí, creo que es verdad. ¡Hijo! ¡Santo cielo! ¡Unidades! ¡Fuego a distracción! ¡A la casa grande! ¡Ya! ¡Ya! Todavía sabes cómo llevarte con la gente, Marcus. ¡Por la puerta de atrás! Mierda. Tendremos que lidiar con esto. ¡Un franco tirador arriba! ¡Un franco tirador! ¡Lo hemos destruido! ¡Me vieron! ¡Quiero atirar! ¡Bachelor! ¡Fuego a la máquina salida! ¡B Chelos! ¡Suscríbete al canal! ¡Inicio de recarga! ¡Otro robot de cuerpo! ¡Con mías ahora! ¡Las dos aplicados! ¡Esto se mirará! ¡Chifadados que van a realizar! ¡Dámoslo! ¡Suscríbete al canal! Supongo que son los nuevos juguetes de Jin. Sí. Hemos jugado todo el día. ¡Vamos! ¡Detrás de mí! ¡Espera! ¿Qué hay allá arriba? Reliquias familiares. ¡Papá, están adentro! ¡Limpiemos la casa! ¡Mierda! ¡Vienen más! ¡La unidad se ve ubicada! ¡Modo de instrucción! ¡Iniciado! ¡Uno menos del que preocuparte! ¡Aquí hay más! ¡Sale granada de presentación! ¡Lasando granada! ¡Hurra! ¡Me vieron! ¡Hurra! ¿Todavía sabes cómo llevarte con la gente, Marcus? ¡Por la puerta de atrás! ¡Mierda! ¡Tendremos que lidiar con esto! ¡Un franco tirador arriba! ¡Déjame él! ¡Las posguien en potencia localizada! ¡Iniciado ataque! ¡Las janelas! ¡Iniciado ataque! ¡Iniciado ataque! ¡Tengo otro! ¡Las ganas! ¡Levántame! ¡Sí, sí! ¡Ya te veo! Gracias. Tengo otro. ¡Un, dos, dos! ¡Cuerpo! ¡Lancámoslo! ¡Lancámoslo! ¡Cuidado por qué cargamos! ¡Lotacos útiles adquiridos! ¡Son mías ahora! Supongo que son los nuevos juguetes de Jin. Sí, hemos jugado todo el día. ¡Vamos, detrás de mí! ¡Espera! ¿Qué hay arriba? Reliquias familiares. ¡Cuidado! ¡Más Divi! ¡Su presión! ¡Divi caído! ¡Mierda, vienen más! ¡Ataque!